He querido dedicarme esta canción Con orgullo a mi querida región Donde yo hubo un eterno sencidela Vela siempre por la tierra que es purito corazón Donde yo hubo un eterno sencidela Vela siempre por la tierra que es purito corazón A la orilla del baluarte soy feliz Y sus aguas me saludan desde allí Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Porque aquí me lo nací Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Porque aquí me lo nací Y él te fue Un minero y en el barco me formé Y en sus minas muchos años labore Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Donde un tiempo me quedé Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Y en las pescas trabajé con gran esmero Por chametla Y también Cacalota Y enc món También Plena de Caimanero Donde quiera yo le canto a mi rosario, a mi pueblo centenario, que jamás podré olvidar. Donde quiera yo le canto a mi rosario, a mi pueblo centenario, que jamás podré olvidar. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres panso de cristal, y en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando, no seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Del árbol se caen las hojas, y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear, con dinero y no con señas. Ay, que re chulo es amar. Me subí al cerro más alto, a preguntarle a tu pido. Que cual era la campana, con la que se tocó olvido, para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido. Un copido me contestó, no le pongas corte al pino. La mujer que sea celosa, dale pronto a su destino, que se quede como el oso, despisando pa'l camino. Ya con esta me despido, deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo como un consejo. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo pa' los... Ya va a ser tiempo que me busco otro cariño, ya me di cuenta que tú nunca me has querido. Detrás de ti siempre hay no ser correspondido, ya es suficiente, era mi olvido de tu amor. A todo el mundo le contabas que en el celo, arrastrándole cobija me traías. Hay algo de eso porque no te conocía, que te burlabas que mi amor yo no sabía. Ya no me dejo, ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo como un consejo. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo pa' los... Pa, 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 sui... Arrebatos. Ya va a ser tiempo que me busco otro cariño, ya me di cuenta que tú nunca me has querido. Detrás de ti siempre hay no ser correspondido, ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor. Que me tronabas tú los dedos y yo acudía, a tu llamado cada vez que tú querías. Dentro de poco, dos o tres días tú me decías, que con paciencia y un banquito me amarías. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo como un consejo. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo pa' los... Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo como un consejo. Ya no me dejo, ya no me dejo, eso lo dejo pa' los... Ya no me dejo, eso lo 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 dejo, Me da risa cuando pasas muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste se me puede comparar No trates de presumirme con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan, dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a su melete Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Con el mouse en la mano Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el panteón de Durango Adiós también el reloj Adiós también el reloj Tus horas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Andoracio El paso del gusano Para cuando salga la luna Para cuando se meza el sol Iré, iré llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para casarnos Y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar Aquel fuerte brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar Cuando la empecé a besar Quizá, quizá, quizá Pensando Sabrá Dios si regresará Ya comienza a mirar Ángel fuerte brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar La 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 La, 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 la... ¡Arre machos! Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia, con su desamor No sé qué pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor ¡Arre machos! ¡Arre machos! Quedé queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis Mira Juan Luis que te digo Que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel he hecho mano De dos balazos mató A la mujer de dos hermanos A la mujer de dos hermanos José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos Quedaron Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados El coronel le decía El coronel le decía Valentín 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 como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado Que han inventado La revolución El coronel le dijo Antes de llegar Estas son las mañanas Estas son las mañanitas Estas son las mañanas Llegas las noches de tus sueños, mandale un suspiro a mi corazón. En el ocaso de mi vida aún estoy loco, por verme en tus ojos amándote a ti. Ni la distancia ni el tiempo han logrado, que deje el pasado y me olvide al fin. Si a tu corazón no ha llegado el olvido, que aún siguen siendo mías las noches de tus sueños, mandale un suspiro a mi corazón. En el ocaso de mi vida aún estoy loco, por verme en tus ojos amándote a ti. Ni la distancia ni el tiempo han logrado, que deje el pasado y me olvide al fin. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, Que tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, Y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, Que los ángeles canten en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, Que tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Me dijeron que te vieron con él, Y mi llanto no lo pude contener, Siempre te sentí tan mía, que no lo pude creer, Cuando de repente pasaste del brazo de él, Y yo donde quedé, que fue de nuestros sueños, No puedo entender, por qué me cambiaste, por otro amor, Si yo te quería, por encima de todo, Si tu eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro, Si yo te quería, por encima de todo, Si con tus caricias, logré fantasías, en mi corazón, Porque te fuiste sin razón, de mí. Y de veras, que si me partiste el corazón, ¡Arre machos! Año de 1900, en el 13 que pasó, Murió Benito Canales, el gobierno lo mató, Anduvo tienda por tienda, buscando tinta y papel, Para escribirle una carta, a su querida Isabel. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando, ¿Dónde se encuentran canales, que lo venimos buscando? Una mujer zapatía, fue la que les dio razón, Ahorita acaba de entrar, váyanse sin ilación. Después marcaron el alto, gritando a los federales, Viva el supremo gobierno, muera Benito Canales. Salió Benito Canales, en su caballo retinto, Con sus armas en la mano, peleando con treinta y cinco. Pero el padre capellán, no lo dejó mal decir, Hijo, si tomas las armas, yo también debo morir. Los rurales lo apresaron, llevándolo a su rumuato, Al despedirse del padre, envió a Isabel su retrato. Luego formaron el cuadro, y no quiso ser vendado, A la derecha del padre, quedó ahí, bien fusilado. Ya con esta me despido, al pie de bellos rosales, Aquí se acaban los versos, de don Benito Canales. Pa' que me sirve la vida, pa' que me sirve la vida, Cuando se cae amargada, yo la cambio por tequila, Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila. Que pa' mi no, vale nada, me van a secar el mar, Me van a secar el mar, me van a secar el mar, Pa' llenarlo con mi llanto, Que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar, Pero no más, pero no más, pero no más, Que me aguanto. No quiero que tú te pienses, no quiero que te afigures, No quiero que te imagines, que soy malagradecido, Me quejo porque me duele, y ya Merito me rajo, Pues me dejas, de reino, me voy por otros caminos, Me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Que me muera Y va de nuevo machos Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Imposión Y tan bella como una rosa Y tan bella como una rosa Juntaba con una isabel Y tan bella como una rosa De la ablaze Háblame de ladito, no te me acerques tanto Tienes un olorcito, que ya me tienes harto Y si te me retiras, a lo mejor te aguanto Ponte desodorante, que el dolor ya no salga Y llévate un garrote, por si un perro te ladra Báñate más seguido, cállate bien la espalda No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito Lávate bien los pies, líjate bien el callo Lávate bien los dientes, con dolor me desmayo Báñate más seguido, no dures más de un año Córtate bien el pelo, peínate con cepillo Córtate bien el cuello, lo tienes re negrito Lávate las rodillas, y también el tobillo No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito Música Una carrera famosa, esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas, y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Música Pusieron blanco el terreno Música Lo que los dos apostaban, en el suelo se encontraba Música Las líneas que habían tirado, muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían Música Hasta las nubes volaban Música De pronto la policía Música Llegó con un cargamento Música Las trocas de los mafiosos Las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba Música No hallaron el cargamento Música La carrera continuaba, la policía se acercó Música A ver también la carrera, pero no se imaginó Música Que lo que estaba en la puesta Música Era lo que no encontró Música Música El terreno estaba blanco, donde las yeguas corrían Música Música Que bonitos animales, decía la policía Sin saber que con sus patas Música Música Pisaban lo que quería Música Así se acaba el corrido Música De dos mafiosos civiles Uno se ganó la apuesta Valuada en muchos miles El que perdió celebraba Música Porque los dos seguían libres Música Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Música 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 Anda entre muchos placeres Música Anda entre muchos placeres Música Pero no es suyo ninguno Música Música Soy como el pájaro en jaula Música Preso y unido a tu amor Música Aunque la jaula sea adiós Aunque la jaula sea adiós Aunque la jaula sea adiós No deja de ser prisión Música 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 A veces me siento un sol Música Y el mundo me importa nada Música Luego despierto y me río Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Música 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 Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tu eres culpable Música Música Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Que como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Música 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 En un club de Chicago Conocidos colombianas Música Tenían de todo en la mesa Se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Música 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 Y las líneas no faltaban Música Música Eran dos zacatecanos Los que las acompañaban Música También le pegaban duro Atrás Y uno se quedaba Entre tequila y perico Música 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 De la noche disfrutaban Música Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del zacatecano Que le querían avisar Que por allá andaba un rata Música Que lo quería de nadie Música Música Se levantó el zacatecas Le cortó tiro a su fierro Música Y le gritó entre la gente Música ¿Acaso me tienes miedo Para que me hables de frente Música Música Pinche rata de agujero Música Música El que ande en este negocio Tiene que andar bien al tiro Música Música Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron Música No los hallaron dormidos Música La fiesta seguía su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compás Música Que se la pasa en el mano Música 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 Y va de nuevo Michoacán Música 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 Hicieron brincar el cerco Hicieron brincar el cerco Llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe Para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes Y los llevó a traicionar Música José y Ramón dos hermanos Vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento Con hierba de calidad Traían la orden de brincarla Traían la orden de brincarla El jefe esperaba guiar Música Nosotros hacemos todo Solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga Luego vamos a gozar Música En un retén federal Se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato Porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba Luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso Y dos socios pa' tratar Que en estos gales Que en estos gales No se admiten las traiciones Opa Música Está bien El trato acepto Yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino Hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan Me entregarán la mitad Música José y Ramón se miraron Creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron Que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio Y al panteón fueron a dar Música Si quieren tumbar al jefe Esperen su funeral Los puestos que algunos tienen No son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes No te dejes engañar Y no te pase algún día Lo que a José y su carnal Música Hoy vine a traerle flores A la tumba de mi padre Y le cante las canciones Que a él tanto le gustaban Música Me dio mucho sentimiento Y lágrimas me brotaron Recordé bellos momentos Que con mi padre pasaba Música A mi padre yo lo extraño Porque de él todo aprendí Fue mi amigo Fue mi compañero Fue mi compañero Él me enseñó a vivir Música Como te extraño mi viejo Como te extraño papá Como extraño Todos tus consejos Todos tus consejos Como te extraño papá Música Cuando me siento muy solo Le platico mis tristezas En esos momentos En esos momentos lloro Porque extraño Porque extraño Su presencia Música A mi padre yo lo extraño Porque de él todo aprendí Fue mi amigo Fue mi compañero Fue mi compañero Él me enseñó a vivir Música Como te extraño Como te extraño mi viejo Como te extraño papá Como extraño Todos tus consejos Como te extraño papá Música 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 Hoy me dices que te vas Que no piensas regresar Que me has estado usando Música Que no te llego a la mitad Que tu amor no fue verdad Que querías pasar el rato Música Fue solo una aventura Que tiraste a la basura Y que hay que saber perder Que hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Música 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 Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez Triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Y siento que esta vez El dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado El destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer Y hay que saber caer Pues una vez y otra vez Pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Música Música Contemplaba junto con mis hermanos Aquel cuerpo de mi padre ya sin vida Nos sentíamos tristes desconsolados Por la pena Por la pena Que a todos nos invadía Venganza Gritó el mayor de todos Esta muerte No debe quedar impune El culpable Tiene que pagar por ello Por cobarde Por traidor Debe morirse Mi madre Mi madre Nos miró aterrorizada Y al instante Nos dijo con insistencia No permitiré Ese derrame Más sangre Al culpable Dios detiene Su fontena Aceptamos Pa' que no se preocuparan Y mi madre Se quedó tranquilamente Pero un día Que nadie Se imaginaba Un cobarde Había encontrado La muerte Música Venganza Venganza Gritó el mayor de todos Esta muerte No debe quedar impune El culpable Tiene que pagar por ello Por cobarde Por traidor Debe morirse Mi madre Mi madre Mi madre Nos miró aterrorizada Y al instante Nos dijo Con insistencia No permitiré Ese derrame Más sangre Al culpable Dios detiene Su fontena Aceptamos Pa' que no se preocuparan Y mi madre Se quedó Tranquilamente Pero un día Que nadie Se imaginaba Un cobarde Había encontrado La muerte Música En la ciudad De Morelia A causa De la amapola Murieron Tres judiciales Voy a contarles La historia Los mataron Dos mujeres Para proteger La droga Música En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron No alcanzaron A bloquear La flamante Camioneta A bordo Y van dos mujeres Con tremendas Metralletas Música Gritaba El jefe De grupo Detengan La camioneta La manejan Dos mujeres Las quiero Vivas O muertas Se que llevan Contrabando Y son Pollitas De cuenta Música Eran ocho judiciales Los que estaban En el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco Corrieron Decían que a pedir Refuerzos Yo creo Que eran Por el miedo Música Eran vecinas De un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron Ser pobres Pues les gustaba El dinero Se metieron A la mafia Por no Conocer El miedo En esa tierra Tarasca Que sirvió Como escenario Mataron A la Más grande En Compaña De un Hermano Y la otra Andaba por Tijuana Entregando El Contrabando Música Voy a cantar un corrido Sin agravio Sin agravio Y sin disgusto Lo que sucedió En tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande Más grande Fue su Resulto Más grande fue su Más grande fue su Resulto Más grande fue su 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 Resulto Más grande fue su Resulto Más grande fue su cobarde, para qué cuidarse tanto, de una vez lo que sea tarde, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión, toditos le saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los martines, cayó en las redes, se vio, como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión, cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó, siendo Simón su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia, Adrián dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa, quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia, como a los tres días de muertos, los martines fallecieron, decían en su novenario, que se encerraba un misterio, porque mataron a un compadre, era ofender al eterno, mataron a Simón Blanco, que era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley, porque estamos ilegales, y no hablamos el inglés, el gringo terco a sacarnos, y nosotros a volver. Si unos sacan por Laredo, por Mexicali entran bien, si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran seis, ahí nomás saquen la cuenta, ¿cuántos entramos al mes? El problema de nosotros, fácil se puede arreglar, que nos den una gringuita, para podernos casar, y ya que nos den la mica, volvernos a divorciar. Cuando el mojado haga huelga, de no volver otra vez. Cien va a tapear la cebolla, lechuga y el betabel, el limón y la toronja, se echarán todas a perder. Esos salones de baile, todos los van a cerrar, porque si se ve el mojado, quienes van a ir a bailar, ya más de cuatro del güero, no las podrán consolar. Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones, los que vienen a pasar, y los que van a casarse, para poder arreglar. Andas jugándole al tonto, con despreciar mi cariño. Andas jugándole al tonto, con despreciar mi cariño. Andas regando la masa, equivocando el camino, eso me sale sobrando, ya cambiará mi destino. Andas jugándole al tonto, con despreciar mi cariño. Y un tesoro, nunca hay cariño sincero, yo que nací entre los pobres, y que sufrí mil fracasos. Cuántas palomas quisieran, tener por nido mil brazos. Soy como el hoja del árbol, que la destruye el invierno. Aunque mi amor por las ramas, aunque me mueres eterno, cuantas mamás van diciendo, ojalá y fuera mi yerno. Yo que nací entre los pobres, y que sufrí mil fracasos. Cuántas palomas quisieran, tener por nido mil brazos. Hue, huele, 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 huele. Y quejas un poco mas que donal, que las ramas wifi. Gracias por ver el video. 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 Gracias.